Mire, esta se la cuento, se la cuento como pasó, le cuento lo que viví el fin de semana porque me parece que otra vez pues nos describe el país de cuerpo entero, otra vez vamos a ver quienes nos gobiernan y qué clase de valores tenemos. Lo he dicho en infinidad de ocasiones, a mí me parece que el poder a los inteligentes los marea pero a los pentontos los vuelve locos, eso es una realidad sin duda. Yo creo que esta aclaración la he hecho en este mismo espacio en mis columnas por lo menos ocho veces para referirme a diferentes actores políticos que hoy en día están en el poder que han ganado un puesto de elección popular y que pertenecen a Morena. A todos estos, a todos estos políticos les he dicho lo mismo, salvo en contadísimas ocasiones la mayoría de todos ustedes ganaron su curul, ganaron por supuesto su presidencia municipal o ganaron el gobierno de un estado gracias a una sola persona y esa sola persona y la ola en la que se montaron se llama Andrés Manuel López Obrador y me parece que se lo deben y le parecen por supuesto, me parece que le deben mucho respeto. Creo que sin duda, independientemente de a veces los laberintos y cuando Andrés Manuel López Obrador se mete en Honduras y le cuesta trabajo salir adelante me parece que uno de los grandes cánceres de esta 4T o de esta cuarta transformación es los políticos que después de haber ganado en esta ola de López Obrador están instalados en la absoluta total ya más asquerosa soberbia y peor estupidez. De verdad que yo creo que uno de los casos más extremos me lo encontré el viernes y yo le puse de forma cariñosa y simpática a Lord Me Vale Madres y ¿sabe a quién me refiero? Me estoy refiriendo al gobernador del estado de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco y pues bueno, ¿qué le puedo yo decir? El viernes me lo topé en un restaurante en Pulanco y en algún momento determinado se dio la oportunidad de platicar digo platicar, si lo que mantuve con ese señor fue una plática yo nunca he negado que Alberto Capella es mi amigo quien fue secretario de seguridad pública en el estado de Morelos y ahora secretario de seguridad pública en Quintana Roo nunca lo he negado y eso cree el señor que es pues de alguna forma mi motivación para criticar la realidad es que yo lo único que he criticado son los resultados y el activismo del señor Blanco en contra de Capella en casi todos los foros en donde nada más abre la boca y nunca ha comprobado nada no fue la excepción como estábamos en un restaurante en Polanco yo lo que le dije a ver Cuauhtémoc, ¿por qué no me das tu celular? y esto lo discutimos en algún otro momento y en un lugar mucho más propicio y la respuesta del señor fue textual no, 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 no te voy a dar ni madres me vale madres y no te voy a dar ni madres y nunca te voy a dar una entrevista eso fue lo que me dijo en ese momento lo que le dije le dije, mire, mira Cuauhtémoc no te estoy pidiendo una entrevista porque no se le puede pedir peras al olmo o sea, no te puedo pedir una entrevista porque con trabajo, ¿sabes, Silar? pues una oración completa no te estoy pidiendo una entrevista te estoy diciendo que si tú tienes datos sobre Alberto Capella que yo no conozco y que a lo mejor tendría yo que compartir o conocer para poder actuar de alguna forma nos pongamos de acuerdo para que me lo des pero no te estoy pidiendo una entrevista no estoy tonto no voy a dormir en la audiencia no les voy a faltar a ustedes al respeto con un tipo que no sabe ni hablar ¿no? o sea, que lo único que sabe es decir no, ni más, ni más y ya no voy a decir me vale madre porque me lo dijo me lo repitió en la conversación por eso le puse a la columna Lord me vale madre pero si me lo repitió unas 25 veces me estoy quedando muy corto toda esta conversación que le estoy contando se dio a escasos centímetros de mi cara porque el señor piensa que todavía sigue en el estadio azteca meando las líneas de gol de la portería rival ¿no? y sigue increpándole al árbitro a mí la verdad ya con tanto político a los que me he enfrentado pues ya tiene un poquito más de temple y no iba a caer en una provocación de este payaso ¿no? más adelante lo que le dije le dije bueno o sea, si el asunto es Capella pues yo creo que tú tienes problemas muy graves y tienes problemas graves de seguridad no, no, no es que a ti te dan dinero para que hables mal de mí y aquí si quiero ser extraordinariamente claro ¿eh? lo primero de ello y se lo dije también le dije difícilmente me tendrían que pagar para hablar mal de ti porque si me pagaran o le pagaran a cualquiera para que hable mal de ti lo estarían robando ¿sí? usted imagínese pues nada más hay que ser cronista de las tonterías que hace este señor nada más no hay que ser otra cosa entonces no creo que nadie tenga que recibir dinero para hablar mal de Cuauhtémoc Blanco ¿no? digo él solito se hace promoción y por el otro lado se lo voy a decir aquí a usted lo voy a poner todos los días en mis redes sociales y aquí reto al gobernador del estado de Morelos a que me compruebe que yo he recibido un solo centavo para hablar mal de él yo quiero que me lo y bueno un solo centavo para hablar mal de él o de alguien aquí lo estoy retando y lo voy a retar todos los días señor gobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco o me presentas las pruebas o voy a tomar una acción legal en tu contra porque eres un hocicón o me presentas las pruebas de que yo he agarrado me han dado dinero para en algún momento hablar mal de ti o voy a proceder de forma legal y vamos a tener un plazo de un mes porque yo no estoy para juegos en la arena política podrás hablar mal de alguien pero a mí mi prestigio me ha costado mucho trabajo y a tu disposición está el registro público de la propiedad de donde quieras para que me digas que inmuebles si hay un que encuentras un solo inmueble a mi nombre que encuentres en el registro también de automóviles un solo automóvil a mi nombre que no sea la camioneta que esta misma empresa me dio para mi propia seguridad la única el único automóvil que tengo y que encuentres una cuenta en donde no haya otro ingreso que no sea el que me pague Grupo Imagen para que nos dejemos de estar con tonterías señor Cuauhtémoc Blanco así que eso si lo voy a decir y todos los días lo voy a poner en redes sociales día uno día dos y va contando me dijo además que si yo no sabía de las maletas de dinero que le daban a Alberto Capella y de las cinco casas carísimas que tenía en la entidad pues no y si lo está diciendo públicamente y si se está metiendo con alguien que está partiendo el alma por la seguridad de los quintanarroenses me encantaría que lo compruebe o que deje de jorobar lo dijo un día en frente de Alfonso Durazo y que se lo iba a llevar esposado y que era un ladrón al día de hoy no ha podido probarlo porque no es cierto y si es cierto que lo compruebe y si no que deje de estar poniendo en peligro a la familia de Alberto Capella a los mismos quintanarroenses que están por supuesto viviendo una situación bastante grave que ya le paren y que estén en paz porque si no tiene también como comprobarlo yo le recomendaría a Alberto Capella que haga exactamente lo mismo que yo que lo denuncie que lo demande porque ya estuvo bueno y lleva diciendo lo mismo desde que empezó la gestión entonces yo creo que ya estuvo bien y sobre todo yo creo que la familia y los hijos de Alberto Capella merecen que no se esté hablando así de su papá y si se va a hablar que haya pruebas de la misma forma que creo que mi familia y mis hijas merecen que si el imbécil este dice que yo recibo dinero me lo demuestre y si no me lo demuestra se va a tragar sus palabras va a poner su lengua en donde está su chequera ya verá fíjese todavía para terminar yo imbécil dos cosas importantes el señor trae un Ublot es un reloj bastante caro un reloj de más o menos trescientos mil pesos que podemos hablar que es el precio promedio que podría tener un inmueble en Morelos le dije oye Cuauhtémoc ya sé que tú te lo ganaste porque ganaste mucho dinero pero me parece ilógico en el marco de la cuarta transformación en donde tienes a un presidente de la república que está diciéndote no gastemos no al dispendio no a la corrupción que tú traigas un reloj de trescientos mil pesos eso es escupirle la cara a la gente y además de todo es muy poco lógico con un presidente pues que bueno el coche en el que se transporta vale mucho menos que el reloj que traes en la pulsera entonces yo creo que es y otra vez la respuesta cual que a mí me la pe y me vale madre dije ah pues bueno para qué estoy hablando con este individuo al final lo único que le dije no y es que le dije bueno es que esto en un restaurante estás tomando y no creo que venga el caso pues tú has de estar en misa me dijo le dije pues bueno yo nada más eso ya no se lo dije mejor me retiré pero no yo no estaba en misa pero yo empecé a trabajar ese día el viernes a las cuatro de la mañana terminé mi chamba a las tres y media y esa hora que eran aproximadamente las ocho de la noche podría yo si quiero o si hubiera querido estar tirado en el piso del tenampa con una serrín encima de mí el asunto es que el restaurante en donde me lo encontré está en Polanco a unos 120 kilómetros de la capital del estado de Morelos que hace por ejemplo dos semanas el día 13 de abril mataron a cuatro comensales hirieron a dos niños y otras 11 personas heridas en Cuautla en un restaurante familiar y el señor está a 120 kilómetros chupando con sus cuates una mesa de seis y eso sí no sé si habrá policías en Morelos pero traía una escolta como de ocho de ocho tipos todos vestidos con guayabera como le digo pues finalmente sería todo muy chistoso si el señor no fuera el gobernador del estado de Morelos y no tendría que estar en Morelos que está en llamas y el señor a las ocho de la noche está en un restaurante en Polanco si quieren pruebas las tengo porque le saqué videos y también fotografías para que no vaya a decir que no porque luego el señor también se quiera ser idiota aunque le valga madre y aunque yo se la bla 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 esa es la historia de un hombre que le voy a decir en qué termina esta historia en que me di cuenta de algo que siempre había creído que tiene más cuello de cerebro imagínese nada más tiene más cuello que cerebro y el chiste se cuenta solo de cerebro de cerebro y el chiste que se Wallet